¿Qué onda? Chulesex, el día de hoy estamos en el Minecraft técnico es hermoso de Flaquito Suku La verdad es que le estoy dando mucha, mucha oportunidad a muchos creadores que me están saliendo en recomendados Me metí un poquito, vi los primeros como 5 segundos, veo que está bien editado Vamos a ver, porque el Minecraft técnico a mí me gusta mucho, la verdad Me parece una delicadeza, una delicates del Minecraft Entonces pues, vamos a ver este videazo de Flaquito Suku, denle like, suscríbanse y vamos a empezar con este videazo Minecraft técnico, lo que de seguro has escuchado, sobre todo si llevas un buen tiempo en la comunidad de este hermoso juego de cubos De hecho, es muy probable que tú, quien está viendo este video, te consideres jugador de Minecraft técnico Yo me consideraba ahorita, como estoy un poquito lejos de Minecraft Solo que ayer fue cuando grabé lo de la snapshot de Minecraft 1.20.2 Y la verdad es que me encantó poner como estos pedacitos de gameplay en medio de la reacción Me gustó, solo que tengo que buscar primero el tipo de contenido que pega en Minecraft Porque ya sé cuál pega en Roblox, llevo literalmente dos semanas intentando editarlo Y es de esos videos que no los puedes acabar, güey, o sea, de verdad Yo creo que antes, hoy me grabo algo y lo subo el sábado Antes que el video que llevo dos semanas preparando, güey O sea, es una locura el bloqueo mental que tengo ahorita mismo, güey Pero, a todo esto... Pero sí tengo que checar primero Bueno, según Google y 3djuegosguías.com El Minecraft técnico es la parte más avanzada y quizá más interesante del juego Se trata de un título hasta los límites Para conseguir recursos de forma casi infinita Usando materiales para crear megaestructuras que no resulten de utilidad Esta definición nos habla de dos cosas muy interesantes En primera, que se trata de la parte más avanzada del juego Esto quiere decir que no solo debes dominar la jugabilidad del mismo Sino también las mecánicas internas que lo componen Que hoy en día está mucho más fácil O sea, antes cuando no había tantos tutoriales Tantos youtubers de esta parte de Minecraft Sí era mucho más complicado hacer una granja Buscar algún tipo de cosa Pero hoy... Ya cuando empezaron a salir tantos tutoriales, tantas cosas Ya cualquier persona que siga al pie de la letra Ese tipo de cosas ya los puede hacer Esto podría sonar redundante Ya que la jugabilidad de un juego Está directamente relacionada con sus mecánicas Un ejemplo de este Propio movimiento del jugador Correr, saltar, agacharse, etc El movimiento en sí es una mecánica que repercute directamente en la jugabilidad Pasa que no todas las mecánicas lo hacen de manera tan directa Como podría ser el caso de la generación de mobs hostiles Con la ausencia de luz Tendiendo estos factores en mente Hay veces en que conocer de buena manera las mecánicas del juego No solo nos permite hacer la jugabilidad más fácil Sino que también nos permite romperla por completo Eso es muy cierto Eso es muy cierto Porque yo siento que los jugadores de Minecraft técnicos saben muy bien romper Minecraft O sea... Con el hecho de hacer cosas infinitas como el hierro Ya rompiste el juego Porque el juego no está diseñado para crear cosas infinitas ¿Sabes? Y es aquí donde entra el segundo punto crucial de la definición ¡Woo! Las megastructuras Más común... Ay, de verdad, güey De verdad, sí Ya, güey Ya ando ahorrando para una tarjeta gráfica, güey Ya, güey Ya... Sí, sí, se requiere, güey La neta ya se requiere, güey Porque ya quiero empezar a grabar acá chido Pero es que como que la misma gráfica esta interna de... De esto Ya el chile ya está de que... Sí, ya me está capeando el contenido ...llamadas granjas Las granjas son estructuras diseñadas para explotar de la manera más eficiente las mecánicas del juego para beneficio del jugador Ajá Uno de estos serían las granjas de hierro Pongámonos en situación Eres un jugador que ya se pasó en Minecraft o que simplemente ocupa bastante hierro Lo que la jugabilidad original de Minecraft te pide es que explores y te adentres en una mina Cosa que cuando llevas más de 10 horas de juego ya resulta tedioso Entonces te acuerdas de los golems de hierro Los golems de hierro al morir tropean hierro Y también... Y pues ese es mecánica del juego Esa mecánica se le refiere cuando dice Ah, es una mecánica que tenemos que romper Es esta Recuerdas que los aldeanos al sentirse asustados generan golems de hierro Entonces como tú eres un sabio experto en Minecraft y tienes 3 doctorados Yo tuve una pintera ¿Qué? Que te permita aprovechar dicha mecánica Tomas en cuenta a los aldeanos, a los golems La manera en que matarás a los golems automáticamente La manera en que asustarás a los aldeanos Y pum Has creado una granja de hierro O sea, obviamente hoy en día es tutorial de YouTube y pa' casa Pero si antes yo he hecho varios O sea, ya me he estado como... Ya cuando era el final de Everrock ya me estaba como adentrando a crear yo mis propias granjas Y no tenerlas que copiar Y alguna que otra sí salió, otras ya sí no salieron Pero pues eso es parte de la prueba y error, ¿no? Algunas saldrán, algunas no Pero, oh sorpresa, acabas de romper el juego Acabas de darle en la madre al sentido del juego Creo que es la intención de los desarrolladores a la hora de implementar esta jugosa mecánica de los aldeanos y los golems No era que tú, como el cerdo capitalista que eres, hicieras una granja La mecánica se implementó para darle más vida y variedad al juego Y pues también para cuando estás al inicio de la partida Eh... poder conseguir materiales o... En un momento, no sé, sentí que el jugador siente así como de ¡Ay no! ¡Tiro hierro! ¡Ay qué triste! Para hacer una granja, estamos rompiendo bastante la jugabilidad Es decir, si ya tienes una granja para cada recurso valioso Ya no tiene sentido seguir jugando Eso es lo que pensaría mucha gente Pero por fortuna, Minecraft es un juego Que si bien tiene objetivos a seguir, como matar voces, conseguir logros, etc También es un juego que nos deja hacer lo que queramos Cualquier cosa, cualquier cosa Yo creo que ese es el problema, también Porque al hacer cualquier cosa dentro de Minecraft Es lo que te limita a hacer otras cosas ¿Sabes? O sea, el hecho de que tenga tantas probabilidades Hace que tu mente diga ¡Güey! Pero es que ¿Qué hago? ¿Sabes? Pero, sí Y es en esa parte de hacer lo que quieras Donde entra el verdadero Minecraft técnico Si bien las megastructuras, o sea las granjas En un principio están diseñando objetivos más fácilmente Muchas veces en el Minecraft técnico lo que termina pasando Es que ahora los objetivos a perseguir Son las propias granjas Las granjas dejaron de ser un medio para convertirse en un fin Podemos hacer un paralelismo con el dinero en la vida real ¡Hijo de su madre se va a poner acá de... ¡El capitalismo, güey! El dinero te sirve para comprar cosas que son de suma importancia para la vida diaria Pero lo que sucede en muchas ocasiones Es que ya no queremos dinero para comprar comida, ropa o para pagar el agua Sino que queremos dinero para tener más dinero Esto puede llegar a ser algo malo Ya que caemos en un extremo del consumismo Si solo quieres dinero para más dinero Pero no quieres ese dinero para algo Pues algo Pues algo, güey Para algo que tú quieras Porque pues si tienes mucho dinero Pues al final Pues ya lo han dicho muchos Cuando tienes demasiado dinero te sientes vacío Porque ya puedes comprar todo Ya puedes hacer todo Ya no vas a sentir nunca más ese sentimiento de estar ahorrando Y comprar algo que tanto quieres O sea, eso también es lo triste de ser millonario O ser así, ¿sabes? O sea, obviamente todos quisiéramos ser millonarios Pero también a la vez de ser millonario Te sientes vacío Porque ya no puedes comprar O sea, ya puedes comprar todo, güey Entonces, ¿qué fin tiene la vida? Si ya todo está a tu alcance Y ya nada No... O sea, nada es un reto, güey Entonces eso, pues O sea, yo creo que mucha gente sí viviría bien así Pero otra mucha gente no El consumismo es un fenómeno sociocultural Que se basa en el hecho de consumir sin medidas ¿Qué? Trata la decisión de siempre tener más y más Sin importar para qué lo quieres Y sin importar las consecuencias Las cuales en la vida real son muy catastróficas Estas agotamiento de los recursos naturales Contaminación del planeta Calentamiento global Discriminación Chale Pobreza en la gran mayoría de la población Etcétera El consumismo es un fenómeno social Debido a que la razón Tristeza Las personas tienen para consumir sin medida Es para estar a la moda Es para tener un papel de relevancia En la sociedad Por ejemplo, el iPhone La gran mayoría de personas No necesita un celular así Pero todo el mundo lo quiere Porque representa Estado y poder Y esa foto En la verdad Puse esa foto Yo la verdad Este iPhone Es que wey Yo si los teléfonos Si No manches Yo si de que Soy el wey Que lleva ya el teléfono Con la pantalla rota Ya todo Asqueroso Wey Ya de que Ya está dando sus últimos Y ya hasta ahí lo cambio Wey Ya hasta sus últimos días Lo cambio Wey O sea, tampoco me espero A que se muera Y que le valga la batería O la pantalla o así Pero si ya Bien Bien asqueroso Wey Así de que ya Va a dos FPS Wey Y abres una aplicación Y se abre en cinco minutos Así ya Y con este iPhone Llevo Dos años Creo que los Son dos o tres Creo que los tres años Se cumplen En octubre de este año O si no ya tengo Los dos No, si Tengo un año y algo Los dos años Se cumplen en octubre Entonces pues ya Yo creo que con este Voy a estar como Cuatro o cinco años Probablemente Es bastante marcado En la comunidad De Minecraft técnico Donde muchas veces Platicando con tus amigos Sobre sus mundos Y sus progresos No faltará el típico Comentario de Mi granja es mejor Que la tuya O mi granja de hierro Produce nueve mil Y la tuya solo cinco mil Es Si Me dicen eso Y le digo Ya güey Cállate O sea Al chile ya cállate O sea La neta Es así como de ¿Para qué? La competitividad O presión social Más propiamente dicha Es la que te llevará A querer más Y la presión Es que no se puede subir Amigo en el barco Amigos cercanos Está muy grande Si tú admires En este caso Los youtubers De Minecraft técnico Ajá Ver sus mundos Sus granjas Y sus proyectos Te dan ganas De superarte Y de hacer cosas Al chile Al chile A mí me da O sea Digo Guau Que chido Después me puedo pensar Yo haría eso Y mi primera cosa Que se me mienta a la mente Es nunca lo voy a hacer Nunca lo haré O sea No lo voy a hacer O sea ¿Para qué me miento? Igual lo más increíble Es en tu mundo Esto podría sonar bonito El hecho de superarte Y llegar a donde tus ídolos están Pero Yo siento que con eso Es más Fuera de Minecraft técnico Es más en la creación de contenido Digo Ah este güey hizo esto Voy a hacer algo Igual Pero después pasa Como cosas aquí El video de Roblox Que Va a quedar muy bien Va a quedar muy muy bien Cuando se acabe Pero el problema Es que no se acaba ¿Sabes? O sea Como que ahí hay un bloqueo Que digo ¿Cómo güey? ¿Cómo? Pero a la vez Es un contenido que Está a la altura De muchos otros Pero no sé cómo acabarlo ¿Por qué lo quieres? Es decir Tú no vas a tener un beneficio Más allá de decir Ahora soy igual de chingón Del Rich MC Pero eso Lo único que hace Es alimentar tu ego Y nada más Eso es muy cierto Para mí El Minecraft técnico Es la demostración Del infinito ego Y la desmesurada ambición Del ser humano ¿Tan? ¿Qué? ¿Tú es así Que los jugadores Más cabrones de la comunidad Han admitido Que desarrollaron problemas De salud Por jugar al Minecraft Ah el Rich ¿No? Yo Rich lo sé Que en el video De su proyecto más grande De su mundo Hasta el momento Oroguedón Que no es más que Una granja de oro Estúpidamente grande Admitió Que se había lesionado Un tentón Construyéndola Me he lesionado Me he lesionado Me he lesionado Bastante fuerte Haciendo la granja Más que haciéndola Encendiéndola No manches Explorando Explorando Me duelen Me duelen Las articulaciones Estoy entumecido Estoy cansado Agotado Extenuado Está siendo horrible También el Rich De la vida real Y es que si bien El consumismo Es un problema real Y muy serio En la sociedad Eso es muy cierto Y si bien también Lo podemos extrapolar Al juego No es del todo Un paralelismo justo Minecraft es un videojuego No es real Y no tienes Consecuencias reales Los recursos de Minecraft Son infinitos Y puedes hacer Lo que quieras Siempre y cuando No dañes a otras personas O a ti Y esto nos lleva Al siguiente punto Hay gente Que se ha hecho daño Por culpa del Minecraft técnico Pero es como todo Los excesos Nunca son buenos Pues si Osea Alguien que juegue Cualquier otro juego Que juegue Durante tantas horas Como el Rich De todas maneras Se va a hacer daño Osea Eso fue solo por El hecho De que el Rich Dijo No pues voy a hacer esto Durante horas Y voy a forzar Mi cuerpo al máximo Y pues si lo forzo Al máximo Hasta se esguinzó No se Osea Este tipo de cosas Yo creo que Muy poca gente Llegaría a estos extremos Pero también hay que Tener cuidado Incluso El caso del Rich MC Lo podemos justificar Con que Él se obtiene Un beneficio real Y Un dinero Es su trabajo Y como en cualquier chamba Hay posibilidad De hacerse daño Y ahora Con estos dos argumentos Podemos decir Que estamos en un punto medio El Minecraft técnico No es malo Ni nocivo Para la salud ¿Esta foto qué? De la nada El Dallas Güey El Vegetto Pero tampoco es hermoso Entonces ¿Por qué el título del video? Si bien es cierto Que para mí El Minecraft técnico Se alimenta De dos características Que a menudo Son negativas En el ser humano Como la ambición Dentro de todo Este círculo vicioso De ego Y ambición Y de siempre Creer más Terminas por crear Cosas hermosas Terminas dándole Rienda suelta A tu curiosidad Terminas aprendiendo Cosas nuevas Muy divertidas ¡Guau! A ver Dándole rienda suelta A tu creatividad Vamos a ver Creando cosas Que para mí Pueden ser llamadas Obras de arte Y Perdónenme el exceso Pero para mí Oroguedón El proyecto más grande De R.H.M.C. Debería de estar En un puto museo ¿Qué? No, o sea La verdad Sí está bonito Oroguedón Sí está muy lindo Muy padre Es la granja más grande De todo Minecraft Survival Pero no sé Por qué a mí me gusta más Esta, güey ¿Cómo se llama? Me acuerdo que era Metalúrgico El final Es el ¿Cómo dice? Es el Lugar Donde Bueno, sí El almacén El de hierro más grande De toda la historia Bueno, no más grande No sé, güey O sea, está muy grande Tiene como un millón y medio De bloques O quince billones de bloques No sé, güey ¿Para qué quieres tanto hierro, güey? Pero a mí me gusta mucho más Esta El metal ¿Cómo se llama? El primer nombre Algo así El segundo nombre Es metalúrgico Eso sí me acuerdo Esa es la La de Ternalis, güey La ferrofactoría de Ternalis Así se llama Y este es Orogedón ¿Cómo se llamaba esta, güey? Ya ni me acuerdo ¿Cómo se llama? Es que es metalúrgico, güey Ya no me acuerdo ¿Cómo se llamaba, güey? El capítulo Donde lo construye Podría estar en el cine Y yo pagaría Por ir a verlo Y es que sí Seguimos hablando De un juego de cubos Sí, eso sí El video del Orogedón Está muy bonito Porque aparte El Rich Como que sí Sí Como que sí Le afectó mucho El hacer esa cosa Y ya Al acabarlo Se puso a llorar Así como Ya, güey Ya, por fin No le quita el mérito No quita todo el esfuerzo Que hay detrás Y no quita La voluntad Que requirió Y es que Para mí Ese es el punto clave La voluntad Pero Me tengo que hacerlo Y Y así lo he decidido La capacidad del ser humano No manches Pero es que también El Rich Es una de las personas Con más ¿Cómo dice? Con más disciplina Y con más ganas De hacer cosas Que he visto En mi vida, güey Ese güey sí De que Sube un video Cada dos meses Pero ese video Le tomó Los dos meses En hacer, güey O sea, no lo dudes De no solo cumplir Lo que se propone Sino también De sobrevivir Si algo define A la raza humana Es la voluntad Estar luchando El que no importa La adversidad Siempre seremos capaces De superar Ay, qué bonito La voluntad Es lo que hace Que muchas personas Se levanten a diario Porque estás jugando A la 1.7 O la 1.8 Esa versión Está bien fea Que hace que tú O tus padres Se levanten A trabajar jornadas Extenuantes Y cansadas Para tener Por futuro El Minecraft Para mí es hermoso Porque representa El alma De un ser humano Y no me refiero A un alma Tipo religión O tipo espíritu Chocarreros Sino al alma Como representación De las características No físicas Que te definen ¿Qué? Tu inteligencia Tu ego Tu ambición Tu voluntad Tú Y obviamente Este video Sí está Como muy Acá de Bien chido ¿No? Así de que Güey Se sacó Lo Lo modo ¿Cómo dice? Lo modo filosófico Güey Y solo salió Del Minecraft técnico Está muy bonito Eso O sea Obviamente Todo esto De El Minecraft técnico Y de que hacer Cosas muy Extremadamente Cansadas Y extremadamente Grandes Pues sí Yo siento que también Es voluntad Es disciplina Es tu manera De seguir con el mundo De superarte Cada vez más Y pues es obvio Muy bonito Pero pues también No olvidemos De todas las cosas malas Que hay detrás Pero pues Al fin y al cabo Lo haces para mejorar Y siempre ser La mejor versión De ti mismo Haciendo cosas Que en tu vida Ibas a pensar Que ibas a hacer Pero al final Las hiciste Y eso pues vale En cualquier lugar O sea No solo en Minecraft Sino en cualquier cosa Que puedas hacer En la vida real Y que te quieras superar Cada vez más Eso siempre va a ser bueno Aunque sea de que Ambición y todo eso Siempre va a ser bueno Que te superes a ti mismo Y que seas la mejor Versión de ti mismo Que se pueda El Minecraft técnico No es el único lugar Donde se puede representar esto Es hermoso Porque es un lugar más Como lo puede ser Un libro Una película Una canción Wow Una pintura Un pensamiento Un sentimiento ¿Qué? O chaqueta Donde se toma El Minecraft técnico Muy en serio Perdón Medio raro Medio fumado Es que acabo de probar La mota Y me gustó No, no es cierto Es de Estados Unidos Este wey ¿Qué le pasa? Videos de otro formato Y nada Escribí un guión Y me gustó Un guión corto Está padre, ¿no? Interesante Y espero que les haya Cortito Fueron 10 minutos de guión Mancha Así son los guiones Wey Compártanlo Porque creo que Este video merece la pena Ser escuchado Y ser visto Está padre Me gustó A ver más del Minecraft técnico La historia real Del Minecraft técnico Les dejo Una página Aquí en la descripción Donde se recopilan Varios datos muy interesantes ¿Qué? ¿A poco hay páginas Del Minecraft técnico? A ver Y si quieren ver Series de Minecraft técnico Mi recomendación personal Son dos La primera El survival Series survival Del Richemason Ajá Son como ciento Y algo capítulos Son 160 y algo No manches, güey La persona que se Apenas está empezando A ver survival Nah, güey Tienes como de que Dos años de ver Puros videos, güey O sea De que neta, güey O sea Cualquier capítulo que veas Va a ser así como de Oh, yo creo que Los primeros días Si te lo chutas Así fácil Porque es el Empezando el mundo Pero allá después Al menos son como Videos de una hora Dos horas Tres horas Ahí ya Si tienes para meses, güey Para meses Es una tédula completa De Minecraft técnico Y es muy impresionante Y es muy entretenida Para mí La puedo ver como una serie Normal de Netflix Y está muy buena Y la segunda Es el STA O el survival técnico De Aurigas Ese es una serie No lo conozco Siento yo que Está rara Porque no te muestra Mucho de los procesos Y se los salta O hacen timelapse Muy largos Pues Es que también está bien ¿No? Porque obviamente Todos los procesos Aparte son cansados Pero también Para la gente Que quiere saber Pues es muy malo Porque ellos quieren saber Cómo hiciste eso Cómo funciona eso Cómo funciona el otro Entonces pues Ahí sí está raro Yo soy Flaco Y nos vemos en el siguiente video Flaco Este menos experimental Que este Porque este me salió Bueno Y fue creo que Su más visto ¿No? Porque Está bien La verdad es que El video estuvo muy bien Muy filosófico Muy padre Güey La verdad Siempre todo en exceso Es malo Pero siempre Mejorar Es bueno Eso es como Mis últimas conclusiones De este video La verdad Muy muy padre Me gustó mucho Muchas gracias Flaco Flaquito Suku Por el videazo Comenten aquí abajo El Minecraft técnico Salvará Minecraft No sé por qué La verdad se me vio la mente Ahorita pero comenten Si llegaron hasta aquí Espero que les haya gustado Esta reacción Denle like Suscríbanse Y pues nos vemos En el siguiente videazo Chules X Adiós Bye